Varios trabajadores y dueños de negocios que se encuentran ubicados cerca de gasolinera Petronica en Rivas aseguran sentirse agobiados y asqueados por el hedor putrefacto que genera un basurero clandestino localizado en uno de los sitios más concurridos por la población y que está propiamente en el mercado central de Rivas según los quejosos son algunos comerciantes y carretoneros de la alcaldía municipal quienes se han encargado de llegar a tirar estos desechos la situación resulta ser desagradable para las personas que permanecen en esta zona del mercado ya que deben de ideárselas para soportar el hedor las aves de rapiñas y las moscas además esto genera que la población ribense no visite sus negocios como estamos viendo es una mortandad para comenzar ahí está el sopilotero que tenemos este ejemplo porque ellos solo buscan la tufalera donde están los animales y la hedionde esto no le echemos la culpa a nadie esto depende de la municipalidad porque esto no puede estar en medio del centro del mercado del municipio de Rivas porque esto es lo que puede generar una epidemia a todo el personal que nos rodea y a todo el pueblo ribense como lo más lógico es buscar como aseo así como municipalidad buscar higiene y aseo aunque posteriormente los carretoneros de la municipalidad trasladan los desechos al vertedero central ubicado en Veracruz Rivas resulta ser ineficiente debido al tiempo tardío que pasa la basura en el lugar podría generar el brote de enfermedades por la gran cantidad de desperdicios de bolsas plásticas desechos de verduras y vegetales nos trasladamos hasta la alcaldía municipal pero se nos informó que era imposible atendernos desde el departamento de Rivas les informó Raquel Mena